Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal Habrá pasado el temporal Y nos vamos a querer por toda una eternidad Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa Y tú serás, ave que anida sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo La fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa y cuando esto termine estaremos unidos Quédate en casa y deja que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa y si te quiero verte otra vez Anda, cuídate, quédate en casa Que peligro acecha, la humanidad está en problemas Anda, quédate en tu casa Anda, cuídate, quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Tú puedes ayudar, conciencia con lo que pasa Cuídate, quédate en casa Cuídate tú, cuídame a mí Cuídame a mí Vamos a cuidar nuestra raza Cuídate, quédate en casa Y el sol saldrá Y una nueva vida llegará Que tú eres como la naturaleza De abrazos Seguirá Seguirá Camina por la vida ¡Ven! 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 El que no la debe, no la debe La energía que me mantiene ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!